todavía no me voy a dejar la otra vez ¿cuál es la forma que les complica más? ¿qué es la constante? para que sepan que ese tipo hace la postura ¿me desacomodé? ¿dónde no sé? ¿la 30, la 4 o la 30? yo creo que la 6 me he hecho pegado en la rodilla y no me... no sería salvo en los nombres cuando...